Y una turba golpeó y retuvo hasta entregar a la policía a una mujer que supuestamente intentó robarse un niño de 8 años en la comunidad de Barrio Nuevo en Boca Chica. Las personas golpearon y vociferaron improperios contra la mujer, pero otros lograron protegerla y entregarla a los agentes policiales. La mujer fue identificada como Stephanie Acosta de 26 años, quedó detenida en el destacamento policial de Boca Chica, a donde se congregó una gran cantidad de personas procurando hacer justicia por sus propias manos.